Arrancan las competidoras del Skid Pad Estate, temporada 2024, retrasan la partida, Royal Poppy se queda última, saltar rápidamente Sweet Shadow Mine, por dentro Disco Evo a tratar de buscar la punta, en el tercero Swole, en el cuarto Life Frost, en el quinto Aninozmuli, en el sexto lugar intenta movilizarse la yegua Apple Picker, mientras que la número uno Royal Poppy está en la última colocación, Sweet Shadow Mine está adelante, Swole pasa al segundo, en 23-3 el primer cuarto de milla, Disco Evo busca afuera Irado Ortiz, está en el tercero, en el cuarto aparece Life Frost, en el quinto intenta movilizarse Aninozmuli, luego trata de meterse en la pelea Apple Picker y el uno continúa en la última colocación, al giro de la última curva, Sweet Shadow Mine está adelante, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo, en el segundo Swole, en el tercero se moviliza Life Frost, en el cuarto Disco Evo que se abre un poco, cuando ingresan ya a la recta final de Pílico, se defiende Sweet Shadow Mine, ataca Swole que la está desplazando y mejora desde el fondo, Apple Picker por la parte central de la cancha con fuerza, Apple Picker por la parte externa contra el siete que se defiende, Swole está adelante, Apple Picker corre mucho por la parte externa y Mainza con Sheldon Russell, la pasó de viaje, ganó Apple Picker, en el segundo Swole, Tercero Life Frost, cuarto para el Royal Poppy.